que pasa brothers yo soy sonyx y estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal y este vez chicos con un nuevo vídeo informativo un videito de teoría se podría decir también de vamos a estar analizando datos que ya nos han dado de cosas que se nos van a venir para bovstal tales 3 este 16 de diciembre junto a extinction se nos viene ya sabemos que se nos viene extinción este 16 de diciembre viene la última parte de bovstal tales la parte 3 ya confirmaron que es la parte final no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con el futuro del juego en cuanto a expansiones canónicas en cuanto a contenido adicional como bovstal tales y todas esas cosas pero bueno imagino yo que tal vez tal vez dentro del mismo evento de extra life que se viene este 2 de noviembre no nos van a mencionar algo así que atentos al canal porque yo les voy a estar informando de todas esas cositas así que suscríbanse si no quieren perderse nada dejen ahí su buen like por todo este contenido para poder seguir trayéndoles muchos más vídeos como éste así que vamos a empezar chicos y les voy a empezar contando que esta es una información que es yo es un extracto del community crunch 427 si mal no recuerdo si 427 en el que se dio a conocer de que extinction ascended o la versión de asa de extinción llama extension ascended va a salir el 16 de diciembre junto a bovstal tales parte 3 llamado wasteland war vale qué pasa con esto pues que bueno que hay una cosa en particular que es la que yo quiero tratar en este vídeo no voy a explayar me de todo extinción y de todo bovstal tales porque ya hablamos de eso en ese vídeo y voy a ir desglosando algunas cosas en otros vídeos también pero en este en este vídeo en particular me quiero enfocar en los vehículos vale porque dice una frase me llama mucho la atención que dice explora las tierras baldías utilizando nuevos vehículos de batalla modulares qué significa esto pues bueno yo hace muchísimo tiempo incluso creo que fue creo que fue antes de que saliera genesis 2 creo que fue antes de que saliera genesis 2 no estoy no estoy 100% seguro hizo una teoría de que podían ser criaturas de que el strider podía ser una criatura que le podíamos cambiar en los módulos tanto de la cabeza como del cuerpo bueno al final no fue así al final venían con los módulos fijos pero al leer esta frase me hace pensar de que ahora sí vamos a poder tener nuestros propios vehículos en los que sí vamos a poder cambiarles estas partes entonces llevémoslo a la práctica ahora llevémoslos a la práctica yo estoy ahora mismo en hace vale instale un mod que es que trae el strider que podemos crear al strider lo podemos no se tamea sino que se craftea literalmente y que tiene de particular este mod pues bueno que aparte de gente de traerte a la increíble criatura que es el strider te trae los módulos y tú le instalas el que quieres por ejemplo te quieres un strider de farmeo pues le instalas la cabeza de farmeo le quieres que dispare le instalas el módulo que dispara le instalas el de no sé qué el radar le instalas el del radar y va a ir cambiando según el que tú le vayas instalando y eso está genial entonces por ejemplo vamos a ponerle el de farmeo y vamos a ponerle el de disparo vale entonces esto yo creo yo creo que los vehículos que van a salir para wasteland world vendrían a ser algo así tipo nosotros nos creamos un chasis de un vehículo el cual va a ser estándar lo más probable es que sea estándar oa lo más a lo más van a ver dos dos modelos de chasis no creo que hayan más de ahí voy a hablar me voy a extender en ese tema vale pero yo creo que va a ser uno o dos tipos de chasis y los módulos van a variar entre me atrevo a decir que hasta hasta unos seis tipo 3 para la parte frontal probablemente y 3 para la parte de la carrocería tipo acá le vamos a poder poner cosas en lo que vendría a ser el parachoque ya sea un parachoque fuerte un parachoque débil o tal vez una pala para que farmeo tal vez algo para pegarles a los dinos tipo cuando los atropellamos para que los matemos o algo que los atropelle y los farmeo y le farmeo en los nódulos corruptos o cosas de ese estilo y para la carrocería puede ser algo que nos permita llevar más peso o algo que le podamos equipar una tipo torreta automática o algo que nos permita no sé a cualquier tipo de cosa de ya sabemos que ahora en asa igual en las ideas están volando así que puede ser cualquier tipo de locura pero yo creo que la modalidad de esta nueva forma de este nuevo vehículo que van a salir ahora en Wasteland World para Bobstall Tales 3 va a ser esta esto vendría a ser lo más parecido que tenemos actualmente a lo que probablemente va a ser este estilo entonces yo ahora mismo podría andar perfectamente con el vehículo y vengo aquí y empiezo a dispararles a las criaturas y me vienen a atacar todo el mundo perdón perdón fue sin querer los mate perdón perdón dios pero bueno entonces así podríamos andar y bueno obviamente bueno es que maravilla como extraño el strider loco como lo extraño ya lo creo en el juego de forma oficial porque este no es el oficial obviamente pero bueno no creo como esto es una criatura por así decirlo se le pueden subir los niveles no creo que al vehículo se le puedan subir los niveles pero tal vez pueda ser como el mech que tipo nosotros podemos craftear uno de un nivel estándar pero a través de las oleadas o a través del nuevo sistema de que tenemos que ya también está confirmado que lo hablé en ese vídeo de que podemos encontrar cosas mejores tech a lo mejor podemos encontrar planos de estos vehículos y podemos crearnos un vehículo de mejor nivel lo cual nos va a permitir que tenga más salud o más peso o más que se yo no sé qué características irá a tener que vayan a modificarle ciertas cosas ya sea a lo mejor la velocidad o el daño no sé al atropellar una criatura aunque suena medio sádico la verdad pero al atropellar una criatura al pegarle más fuerte hacerle más daño que se yo entonces yo creo que va a ir como un poquito por ahí el tema como pueden ver este este strider es además de estar genial es rapidísimo bueno literal siente que voy en un auto se acuerdan los que bueno los que son más viejas escuelas probablemente se van a acordar que en hace existió la idea de un vehículo pero que era literalmente era una caja con unas ruedas que ni se movían que era feísimo que no se podía desbloquearlo había que sacarlo por comandos era horrible y bueno nunca vio la luz ese vehículo pero ahora sí ya que vieron que era más posible realizarlo pues lo traen entonces bueno esto vendría a ser de forma in-game más o menos como nosotros podríamos ir modificándole a las piezas seguramente nosotros vamos a tener que craftearnos el vehículo vamos a tener a lo mejor alguna estación especial de crafteo alguna mesa especial de crafteo no lo sé todavía estaría interesante estaría interesante poder craftear un tipo un taller o algo así estaría bastante interesante sobre todo le da esa ambientación para extinction quizás muchos dicen oye pero donde quedó ark donde quedó lo primitivo donde quedaron los dinosaurios pues bueno ya sabemos que ark es un juego que se trata justamente de lo evolutivo de la evolución que vamos representando distintas eras por eso cada vez se va poniendo como más robótico y tecnológico todo pero bueno quizás probablemente tengamos alguna especie de taller y en esos talleres podamos ir construyendo las piezas que yo espero que no sean tan baratas que cueste un poquito conseguirlas el zeppelin yo pensaba que iba a costar más caro la verdad es que es relativamente barato el zeppelin que salió con aberration pero bueno de por sí el zeppelin aún así es relativamente frágil recordemos que para bovstal tales 1 ya salió un vehículo salió el tren para bovstal tales 2 salió el zeppelin que es un vehículo volador y ahora va a salir un vehículo de ruedas terrestre a todo terreno que son los vehículos estilo Mad Max entonces pasemos a ver algunas imágenes referenciales de cómo podrían ser estos vehículos primero vamos a ver las imágenes oficiales que nos mostraron junto a de hecho esta fue la primera que salió de bovstal tales donde veíamos aquí cuando iba a salir bovstal tales el 1 digamos al centro estaba lo de scorched aquí veíamos lo de aberration que ya salió que de hecho el zeppelin ya cambió y todo el tema y veíamos la imagen de este vehículo estilo Mad Max para los que no conozcan las películas de Mad Max son películas así como de vehículos en el desierto que están muy muy enchulados pero digamos como con pedazos de chatarras puntas y cosas como para destruirse bueno aquí veíamos todo ese estilo luego salió esta otra imagen que ya cuando salió aberration donde ya veíamos al survivor mate ya el zeppelin y todas esas cosas y nuevamente el mismo vehículo se mantenía pero aquí cambió a morado ya esto la verdad es que cambia un poquito aquí como podemos ver es más tipo desierto pero bueno yo creo que más o menos así se podrían ir viendo estos autos estos vehículos tal vez no tan modernos sino con piezas de dinosaurios como lo pueden como lo muestran acá ¿no? con la cabeza de un triceratops que se yo pero estas son imágenes referenciales las mayorías todas estas las saqué de internet probablemente sean la mayoría generadas por IA pero algo así son algunas son incluso de las películas de Mad Max y son una maldita locura lo que podríamos llegar a ver y esto lo interesante de estos chicos es que probablemente en el videojuego salga a lo mejor sale un puro tipo de vehículo y todos quedemos a lo mejor un poco decepcionados pero, pero, aquí viene el gran pero ahí es donde entran los modders a acarrearse el juego nuevamente modders 10 wildcard 0 ok, no, no la verdad es que no pero si, los modders han hecho un trabajo increíble los mods están pero descabellados hay mods brutales la verdad es que yo he descubierto unos mods increíbles tanto que meten criaturas muy muy geniales otros que te convierten al juego prácticamente los mods están cada día más locos así que, no me sorprendería que a futuro viésemos vehículos de todos los estilos viésemos, no sé, el auto de los cazafantasmas el batimóvil el, el bueno, vamos a ver al Rayo McQueen te apuesto que vamos a ver todos los vehículos de tus series favoritas pues van a estar probablemente representados en vehículos dentro del juego y va a ser chistoso verlos también por ahí, ¿no? vehículos, bueno este exagera un poquito con los pinchos tal vez este, no sé si se puede sentar por ahí pero bueno eso que se escucha de fondo en mi gato que le gusta hacer esos ruidos para que lo dejemos salir pero bueno, no puede porque pobrecito está con la pata mala probablemente también vayan a sacar a lo mejor vehículos más pesados quién sabe sacan algún camión algún monster truck estaría bueno algún tipo baggy no lo sabemos pero de momento yo creo que estos son bueno, creo de hecho creo que este es oficial de Mad Max y este también si no estoy mal creo que estos dos salen en las películas esta es una escena de la película claramente este también este creo que es como uno de los principales yo no me acuerdo yo vi Mad Max hace muchísimo año no es una película nueva ya ahora han salido más creo que la última fue Furiosa si no estoy mal pero bueno estos ya se nota que son un poquito más de si no estoy mal son de inteligencia artificial creo pero bueno como pueden ver se pueden generar aquí unas cosas loquísimas se pueden hacer un montón de cosas y las características que pueden tener estos vehículos pueden ser muy interesantes porque ya sabemos que en el Wasteland de Extinction es un terreno bastante peligroso es un terreno muy muy hostil donde todo te ataca ya sabemos que las criaturas corruptas aunque no sean agresivas te van a atacar igual te va a ver un un estego te va a ver un triceratop te va a ver cualquier herbívoro y te va a atacar igual siempre y cuando sea corrupto obviamente entonces todo te ataca hay muchas criaturas peleando siempre te vas a llevar un coletazo de algún bicho o algo así nunca estás a salvo en ese lugar aparte está el tema también de los meteoritos que ojalá que cambien eso y lo arreglen para el tema de los FPS cuando empiezan los meteoritos pero bueno a lo que voy es que el vehículo tiene que estar adaptado a todo ese tipo de situaciones al terreno al choque constante con las criaturas a los saltos y caídas a aguantar un poco no la radiación pero si hay partes por ejemplo como esa parte de los lagos de las aguas calientes con azufre entonces tienen que ser vehículos muy preparados muy muy yo creo que a lo mejor esta rueda por ejemplo te metí al agua caliente estas ruedas explotan así que tienen que ser no sé le tenéis que mejorar la rueda estaría muy genial el tema de upgradear tus vehículos no sé cuéntame en los comentarios como les gustaría a ustedes que fuera todo este tema que es lo que piensan ustedes que pueden ser todos estos vehículos si creen que se van a poder upgradear si creen que se puede si va a ser uno solo y ya y no se puede modificar si creen que lo que les vamos a modificar va a ser como les decía la parte delantera solamente de el parachoque y la parte del chasis tal vez se cambia todo el chasis tal vez se cambia por ejemplo en vez de no sé un auto porque este claramente es un auto como tal otro sea tipo un camión el módulo que le cambia y lo transforma en un camión o lo transforma en un buggy o lo transforma en un monster truck no lo sé no lo sé la verdad contenme ahí en los comentarios también porque a mí me encanta leer todo ese tipo de teorías así que nada gente lo vamos a estar dejando por acá espero que les haya gustado este video muchas gracias por pasar muchas gracias a los miembros del canal les dejo un abrazo enorme están más que invitados a unirse al servidor de Unión Latina les voy a dejar el discord por acá abajo para que entren a jugar estamos jugando ahí en esos servidores y van a tener kit también si es que entran a jugar ahí van a tener un kit especial de regalos si es que son miembros del canal así que nada muchas gracias por ver el video y como les digo siempre si es primera vez que pasan por el canal los dejo invitadísimos a que se suscriban ya saben que es totalmente gratis regalenme un hermoso like y nos tenemos viendo en el próximo videito hasta luego chau